En esta vida de 90 segundos no se pueden hacer demasiadas cosas. Tal vez ir al baño en un momento de publicidad de la tele, que te sirva en un café siempre y cuando no tengas a nadie por delante en la barra, subir nueve pisos en un ascensor o poner a calentar agua para una infusión en el microondas. Sin embargo, al Madrid le fue suficiente para hacer historia, porque cuando subes por la Cuesta de Sagrados Corazones en un partido de vuelta de la Champions, el concepto del tiempo cambia. Incluso en el Bernabéu, 90 segundos son molto longos. El que está en el Bernabéu sabe que va a pasar algo. Yo el recuerdo que tengo ahora en la cabeza, de cada estadio tengo uno, pero es el del temblor del Bernabéu. El Madrid es un equipo muy diferente a todos los demás, es un equipo que es capaz de hacer estas grandes remontadas. Hay hasta términos, miedos escénicos. El miedo escénico habla del poder de la grada y del efecto que produce en el adversario. Trascendió el término y de repente el Bernabéu se creyó efectivamente que había algo especial en el estadio y en ese sentido yo creo que el artículo tuvo mucho que ver. El día del PSG era alucinante. La gente sabía que era muy difícil. Muchos pensaban que a lo mejor en esta ocasión no se conseguía, pero que merecían hacer el esfuerzo los jugadores. El día del City es que yo no recuerdo un partido en el que con tanta antelación hubiera gente en Sagrados Corazones, en Conchaspina, en Paseo de la Habana, en La Castellana, en Padre Damián. Estaban todas las calles llenas buscando una plaza para que un autobús pasara durante 30 segundos por delante de ellos. Tenía enfrente no solo al enemigo futbolístico, sino al enemigo de muchas otras cosas que se ha ido forjando en estos últimos meses el Real Madrid con Zeferin, presidente de la UEFA, al frente y con los clubes Estado. Es como que esa guerra entre UEFA y la Superliga que lideraba Florentino tenía muchas cuentas pendientes. Y luego además estaba el capítulo de Mbappé. Hay un momento clave para mí que es cuando la megafonía del estadio pone Zeta en gana y pone ateo. Y suena eso al descanso del partido. Y en el Bernabéu también tiene un defecto y es que ruge poco. No es la hinchada más emotiva y emocionante del mundo. Lo que ocurre es que cuando lo hace es muy especial. Es como un clic y es como el equipo lo necesita y el Bernabéu se vuelve loco y todo es posible. Cuando marca el primer gol el PSG, enfocan a Benzema y se le ve como riendo, como diciendo irónicamente ahora tenemos que remontar. Y desde luego cuando se equivoca el portero, se la quita a Benzema y le mete gol. Yo ahí sí que estaba seguro, esto se derrumba. ¡Y que se puede liar Donnarumma! ¡La calidad Donnarumma! ¡El valor es para Vinny! ¡Esto puede cambiar! ¡Vinny Karim! ¡Mira! Hay un contacto y si el árbitro te pita falta, te la puede pitar y si él decide que no, también. Es decir, es lo que tiene que entender la gente, que en esas jugadas que son límite hay que respetar el criterio arbitral. Y me llamó mucho la atención la imagen de Pochettino en la banda como abrumado por todo lo que estaba sucediendo sin capacidad de tomar una decisión rápida, de sacar a una estrella y meter un centrocampista que era lo que necesitaba el equipo. El segundo y el tercero es que no hay tiempo para celebrarlo. Dijo que yo le saqué la entrada, estaba en el preáfiteatro, estaba en el lado con mi sobrino y me cuenta que el tercer gol no lo llegan a ver porque se están abrazando con el segundo. ¡Oh, sequeta, venga, prórroga, venga, no sé qué tal! Y de pronto miran de rojo y ven el gol. Entonces, claro, ya la locura, como le pasó a Alaba con la silla. ¿Qué sentido tiene coger una silla? ¿Por qué levantas una silla? Yo creo que ni Alaba sabe por qué levanta la silla. Yo prefiero que el Marín remonte siempre, del minuto uno, porque el Marín no sabe jugar a especular, el Marín no sabe ser conservador. El Marín es un equipo que necesita ímpetu, que necesita verticales, que necesita riesgo, que necesita ser un poco suicida. Ahora, aquí lo bonito es remontar. Viene aquí 1-3, pues parece que no, hace falta una niebre. Para estos partidos hace falta una niebre y se había puesto 0-3. Qué manera de complicarte la vida cuando lo tienes todo hecho. Qué difícil es sacar un resultado como el que sacaron de Stamford Bridge. Vienes y lo tiras todo por la borda. Hasta que de repente algo pasa y suena el toque de queda, arrebato, se enciende la mecha y explota el Bernabéu. Porque lo que sucede en el Bernabéu es que por muy mal que esté jugando el equipo, si hay una chispa, una chispa que puede encender al público, entonces prende la llama y hay una combustión general. Madrid exterior, balón en el segundo palo, Rodrigo remata, gol, 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 gol. Venga, venga, no, si es que hay que remontar. Pues fue un Madrid que baló en una recuperación y pegó un pase de subida y de repente un tipo la remata, Rodrigo, sin que el balón toque el césped. O sea, fue una jugada completamente aislada, que de repente se activó de nuevo todo y puso otra vez en órbita el fútbol y la grada del Madrid. O sea, es que estamos hablando de los campeones de Europa y vienen al Bernabéu y de repente con lo que había pasado en la ida, consiguen hacer la hazaña de remontar en el primer tiempo y de dar la vuelta a la eliminatoria y de repente vuelven a sucumbir. Lo que sucede en las cabezas de los futbolistas rivales es que inmediatamente se trasladan al final del partido asimilando todo lo que les ha pasado al resto, es decir, ya estamos perdidos. Esta locura es buena para los jugadores de Real Madrid, pero tiene que ser un infierno para los jugadores del equipo contrario, porque dices, pues ¿qué hago ahora? ¿qué hago? Pues nada. Yo creo que se mezcló las ganas de remontar la eliminatoria, lo que había pasado en las eliminatorias anteriores que todo el mundo teníamos la sensación de que podíamos estar viviendo una Champions para la historia y luego clavarse la guardiola, que me parece que fue un elemento clave motivacional para que la gente llegara pronto, para que la gente se metiera desde el primer minuto en el partido y para que la gente creyera en la remontada. Y Guardiola yo creo que estaba haciendo una cosa muy interesante que es desacralizar todo este invento porque es muy consciente que el Madrid alimenta la magia y él intentó desacralizarla y llevarla a lo técnico. Un momento cuando ya marca el Manchester City y todo el mundo hace imposible. En el partido contra el Manchester City yo digo que el gran rugido, la gran emotividad no fue ni en el primero ni en el segundo gol, ni en el tercero, sino cuando el cuarto árbitro saca el panel de los seis minutos. El derrabeo ruge, pero como si fuera otro gol, porque dice seis minutos, no sobra. Salvo hay un momento en el que Mendy y Courtois salvan un balón que todo íbamos dentro, que era el 0-2. Entonces me giro a la izquierda y le pregunto a mi amigo y compañero Antón Miana cuánto falta. Yo le digo que faltan pocos minutos, que deben faltar tres o cuatro porque no estaba mirando el cronómetro en ese momento y Errad me dice, creo que con esto puede valer. Yo imaginé que otro entrenador hubiera dicho a un jugador suyo, tírate al suelo, tírate al suelo, métete en el campo. Esto hay que pararlo de alguna manera porque aquí viene el tsunami. ¿Sabías cómo cabeceaba Rodrigo? No. De pronto llega a un centro de Carvajal, se suspende en el aire, la toca encima Asensio delante y él ahí arriba la está esperando un rato y la clava un ángulo. Yo creo que en ese momento sí que todos pensamos que la presa tenía ya mordido el cuello y que eso ya nos iba a escapar. Era capaz de marcar el tercero. O sea, ¿cómo puede pasar eso en el fútbol, en el deporte? El Real Madrid estuvo 32 años sin ganar la Champions y estos chicos en 8 años, en 10 años, ganan 4 Copas de Europa. Es el objetivo único que tiene todo madridista, da igual que seas directivo, que seas el de las entradas. Yo creo que todo el mundo sabe que hay que ganar la Champions todos los años. Yo creo que todo el mundo sabe que hay que ganar la Champions todos los años.